A Stephen Hawking nada le frenó la vida. Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de dos años. Superó con creces esa esperanza. También un expediente académico muy normal. Condecorado en infinidad de ocasiones por sus descubrimientos, se convirtió quizá en el físico más conocido después de Einstein. Creo que he resuelto un problema importante en la física teórica. Resolvió lo que parecía imposible, el origen de todo. El agujero negro al principio del tiempo. Teorías que no solo compartió con el Papa, Reyes o Presidentes, también con el resto del mundo. Tendremos que confiar en la belleza matemática. Consiguió que entendiésemos lo que parecía imposible de explicar. Lo que ahora parece una paradoja de la teoría cuántica, parecerá solo sentido común para los hijos de nuestros hijos. Casado dos veces, padre de tres hijos y lejos de meterse en un agujero negro, esos que tanto exploró, Hawking se aventuró a todo en la vida. Creo que la raza humana no tiene futuro si no va al espacio. Y desde allí seguirá inspirando, desde el firmamento que él nos descubrió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!